¡Feliz día de la niña y del niño también! ¡Les saluda su maestra Delia! ¡Quiero felicitar a todos los niños! ¡Pero en especial a mis niños hermosos y a mis niñas preciosas de sexto A y segundo A! Yo estoy aquí porque quiero cantar en las mañanitas por ser el día de ustedes. Así que le voy a pedir a mi ingeniero de sonido que me ponga las mañanitas. ¡Por favor, ingeniero! ¡Oh, que se está tan lento! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡No, no! ¿Cómo hacen eso? Ellos son así como que más oídos porque quietecitos no son. A ver, busca algo que esté mejor. ¡Por favor, ingeniero! ¡Acción de mí! ¡Ay, qué lindo, ingeniero! ¡Para todo el niño! Escuchad la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. ¡Mi niño, no escuchan eso, ingeniero! ¡Quítelo! ¡¿Por qué?! Los niños son de esta época, no de la de usted y de la mía menos. Así que pónganme algo así como que, pues más sabrosón. ¡Anda, ingeniero! ¡¿Como está la mujer a que les gusta el perreo?! ¡Ah! ¡Perreo! ¡¿Como está la mujer a que les gusta el perreo?! ¡¿Cómo se va a llamar eso?! ¡¿Como se va a llamar el perreo?! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Como se va a llamar el perreo! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? ¡Parece que me da calambres! A ver, tengo una idea. Mejor yo les voy a cantar las mañanitas, Pero voy por mi instrumento de música. ¿Y instrumento? Aquí está mi moderna guitarra. Bueno, vamos a ver. ¿Listos? Está con las mañanitas que cantaba la maestra Delia. A las niñas y a los niños porque es el día de ustedes. Despierten muy temprano para que hagan la tarea porque les voy a seguir mandando. Porque sí me dicen que hagan. ¡Tan, tan! ¿Les gustó? ¡Ay, qué me gustó! ¿Crees que los niños la única parte que no les gustó fue hacer la tarea? Claro que mis niños se hacen la tarea. Bueno, les voy a cantar otra vez las mañanitas y olvidemos de la tarea por un tiempo. Estas son las mañanitas que cantaba la maestra Delia. A todos mis niños y mis niñas por ser día del niño y de la niña también. ¿Les gustó? Está mucho mejor, ¿verdad? Bueno, les voy a presentar al ingeniero de sonido que tiene bien guapo vestido. A ver, adelante, ingeniero. Le voy a poner al payaso Betulín. ¡Ay, Dios mío! ¡Está tardando! ¡¿Qué es eso?! ¡Ey! ¡Hola, payaso Betulín! ¡Hola, payaso maestra! Este, 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 bueno, nada más por hoy. No, sepa, ese payaso Betulín. Todos los alumnos están tan contentos por verla todos los días. Ah, pero ya tienen como dos meses que no beber. ¡Por eso! ¡No! ¡No! ¡Yo estoy segura que sí quieren ir a la escuela como todos los maestros del mundo ya quieren ver a sus alumnos! ¡Claro! Bueno, eso creo. Pues yo prefiero estar en mi casita acostadito y acuducadito, en vez de ir a la escuelita a hacer trabajillo. No, 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 tienes que ir a la escuela. ¿Por qué? Para que no hagas payasadas. ¡Pero soy feliz haciendo payasadas! No, niño. Tienes que ir a la escuela para que se hagas diez, ¿ok? ¡Bien! ¿Qué te parece si bailamos una canción? ¿Qué bailamos? ¿Un cumbia o un reggaetón? Pues yo prefiero un reggaetón. ¿Un reggaetón? ¡Sí, maestro! ¡Fundamente un reggaetón! ¡Mi maestro de sonido! ¡No calles sobre mí! ¡No te voy a negar! ¡No! ¡Qué caerón! ¡Estamos raro ya! ¡No te lo voy a negar! ¡Nya, niña! ¡Pero esa es una música muy fea para los niños! ¡No! ¡A mi niño les gusta eso! ¡No! ¡Pero son chiquitos! ¿Y todos? Pues sí, pero sí les gusta eso. ¿Les gusta el reggaetón? Sí. Ahora ya salió una que dice que hay colores. Pero no, tienen razón. Hay que ponerles algo para los niños. Es como unas rancheras. Sí, vamos a ver. ¡Aquí a guama! ¡No! ¡Eso no! ¡Yo pedí! ¡Mamá, no! Esos podrían tener una clases. ¡Uuuh! Bueno, vamos a ver. Pero traete el caballo. ¿Un caballo? Sí, un caballo. ¡Aquí está! ¡Mi consel hermoso que va por la princesa del castillo! A ver... Pero es que está haciendo mucho ejercicio, por eso está bien flaco. Ah, ok. Ya, pues está bien. A ver, monta el caballo. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Oye, si es un caballo, no lo hincha. ¿Lo que vean? ¡Sí, relincho el caballo! ¡Sí, sirve el caballo! Bueno, a ver, payasito. ¡Es de buena calidad el mancapul! ¡Ah, es un payaso! ¡Digo, es un caballo manzana! ¡No, qué padre! Muy bien, amiguitos. Estas payasadas son para ti. ¡Feliz Día del Niño y de la Niña para todos los niños y no hagan la tarea! Y si hagan la tarea. ¡No! Bueno, mejor ya nos vamos porque la malcapuros malos son secos. Ok, chicos. Recuerden, haz la tarea. ¡Música para los perros! ¿Cómo qué clase de música? ¿Una bonita? ¡Una bonita para mí y mi niña! ¿Mujeres que les gusta el perreo? ¿Dónde están las mujeres que les gusta el perreo? ¡Comenzamos el perreo! ¡Comenzamos el perreo! ¡Comenzamos el perreo!